Bueno, ¿me vais a decir ya esa noticia tan importante que me tenéis que contar? Sí, es la mejor noticia que podríamos esperar, Sofía. Ya está todo preparado para tu trasplante. De hecho, mañana mismo podríamos realizarlo. ¿Tú estás preparada? Pero me habíais dicho que todavía no se hería. ¿Y tu viaje a Milán? Eso puede esperar, Sofía. Lo más importante eres tú. Y además, por desgracia, en una situación como esta no podemos controlarlo todo. Aguántaselo. Mereces saber toda la verdad. ¿Qué pasa? ¿Tan malos han sido los resultados de mis últimos análisis? No, no, no. Tu corazón está completamente estable. No hay ningún problema. No te preocupes por eso. Pero la chica que va a donarte el suyo ha entrado en muerte cerebral. De hecho, ahora mismo sobrevive porque está conectada a una máquina de respiración artificial. Sofía, cuanto antes llevemos a cabo el trasplante, más posibilidades de éxito tendremos. Sí. A esa pobre chica ya la han trasladado a la clínica. Pero parece ser que los resultados de compatibilidad han sido un éxito. Tendría que alegrarme. Yo entiendo que es una situación muy complicada. Una persona debe morir para que tú sobrevivas. ¿Y sus padres? Sus padres están completamente de acuerdo. De hecho, Sofía incluso está contenta al saber que una parte de su hija seguirá viva. Pues quiero conocerles y darles las gracias. No, no, Sofía. No es conveniente. El anonimato del donante y de su familia es la mejor opción. Bueno, no sé qué más decir. Es todo tan precipitado. Me quedan muchas cosas por hacer y gente de la que despedirme. Despedirte, Sofía. Debes hacer justo lo contrario. Empezar a hacer planes para después de la operación. Porque a partir de ese momento de lo único de lo que te vas a tener que preocupar es de disfrutar todos los días de tu vida. Bueno, yo no quiero ser pesimista, pero no debemos olvidar que es una operación pionera. No, Sofía. Por eso no debes preocuparte. Confía en mí. Sí. Escucha, vas a poder cumplir con todos los sueños que te marcaste. Pues ojalá sea así. Así ya no te tendrás que preocupar tanto por mi salud ni cuidarme como hasta ahora. Pero sobre todo podré darte nietos y los verás crecer y los malcriarás con todo el mismo. Lo único que quiero es que te recuperes pronto, Sofía. Y que pase lo que pase si es feliz. Bueno, voy a pedirte que me acompañes a la consulta para unas pruebas preliminares. Será rápido, no te preocupes. No estaría. Venga, ve. Adiós, mamá. Adiós, querida. Adiós. Doña Adela, ¿puedo hablar un segundito con usted? Eh, ahora. No puede esperar. No es muy buen momento. Uy, doña Adela, ¿se encuentra usted bien? No, lo cierto es que no. Mañana operan a Sofía. Vaya, por Dios. Claro, ¿y por eso estaba aquí el doctor Martos? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que es muy grave, doña Adela? Sí que lo es, María, sí. Es una operación a corazón abierto. Vaya, por Dios. Me entenderás que tenga la cabeza en otra parte. No, 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 por supuesto. ¿Le importa que le dé un abrazo? Claro que no.